Hola Nirvana de Avid, bienvenido, ¿cómo estás Andrés? Pues muchas gracias, muy contento por la invitación de Avid y pues vine a dar una plática de música para cine. ¿Qué es lo que tú le recomendarías a la gente que va empezando para usar los Pro Tools, el software? Pues mira, el Pro Tools lo que tiene es que es muy amigable, es un programa y aparte universal en el sentido de en relación a productor, que también soy productor, mixer y compositivo para cine, es la plataforma que se usa. Entonces les recomiendo que lo utilicen, que empiecen a usarlo y es fácil de usar y práctico y amigable. Ok, perfecto, mil gracias Andrés. A ti. Gracias. Gracias.